Porque en las alturas yo adoro a mi señor con mi cultura Y despegamos Fue de regreso a mi tierra a celebrar Navidad En mi lindo Puerto Rico se siente muy especial Montada en ese avión toca por aterrizar Amigo lo que le cuento allí comenzó a pasar Amigo lo que le cuento allí comenzó a pasar Mirando por mi ventana su lindo cuerpo contemplar La belleza de los cielos de vos empecé a llorar Con expresión de alabanza allí tuve que gritar Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz Fue algo tan contagioso aquella bella expresión Todos cantaban a coro alzando también la voz Y casi sin darme cuenta la rumba allí se volcó Y hasta los niños cantaban conmigo en aquel avión Y hasta los niños cantaban conmigo en aquel avión De pronto se escucha un cuatro banderos que es sensación Y en medio de aquella fiesta se escucha una información Y todos los pasajeros oyeron del intercón Ya casi estamos llegando a brochar del cinturón Ya casi estamos llegando a brochar del cinturón ¡Ay, ponte el cinturón! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra haya paz Y ahora en el cuatro Edwin Colón Sáenz Pa' que me goza Ya para terminar esto fue lo que pasó Al piloto americano que no hablaba de español Tan pronto tocamos tierra Tengo sin ningún temor Gloria a Dios en las alturas Unimos a que gritar Todos demos un aplauso Celebrando Navidad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra haya paz Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra haya paz La alegría de mi gente que se siente en el ambiente Cantan Gloria en las alturas Celebrando Navidad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra haya paz Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra haya paz Yo te invito a que te goces, que nos unan alegría Ha nacido ya el Mesías trayendo felicidad Gloria a Dios en las alturas, que en la tierra haya paz Gloria a Dios en las alturas, que en la tierra haya paz Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Los pastores le adoraron, yo te invito a ti a adorar Eso, y si lo alabas te goza bien mal Ay Dios mío, gracias a Dios que aterricé Después después, lo que pasó con ti